Bienvenido mi gente a un nuevo video vlog de Buena Papito, hoy día nos encontramos, ven pa' acá por Winnie Nos encontramos para grabar el video del Chiqui Chiqui, Chiqui Chiqui Remake Oye, aquí está el Winnie, si no conocen al Winnie, pero saca esa música de mierda Si no conocen al Winnie, es el weón de las pitanzas, más conocido como el tío Chilegram Y hoy día aquí venimos Winnie, vinimos a grabar, o sea, tú viniste a grabar el video de Chiqui Chiqui de DJ Méndez, el remix, que va a estar aquí de todo y el futuro ¿Por qué me invita a mi DJ Méndez? Es como para hacer una camita ahí para... porque muy pronto yo voy a sacar el temita y obviamente se utiliza ahí como estrategia para un pase Así que, acompáñennos en la aventura, tendréis que decir acompáñennos en la aventura el día de hoy, pero con voz de... Ah, ya, ya Acompáñennos en la aventura de video vlog de Winnie Papito EJ20 Buena tío Leo Saluda a... este... oye, este es para el vlog de YouTube de Winnie Papito Ah, mira, el vlog de Winnie Papito está guiando acá Te sentí... oye, ¿recordáis algo con esta camarita, no? No, es que la mierda en pro Ah, ya, chucha, discúlpame por trarte una... Sí, pero no está bien, yo me adapto ¿Igual está bien Full HD, sí? Ah, bueno, entonces está bien, no me retoqué, bueno Oye, Leito, le conté a la gente que aquí estamos en la grabación del remake Del remake del Chiqui Chiqui ¿Por qué el remake y no el remix? El remix es cuando tú pescas una canción tal cual es y la cambias de estilo musical Por ejemplo, una balada puede sacar música mía, madre mía Y llega y pesca madre mía tal cual La letra, toda la melodía, todas las notas musicales tal cual es Y la transforma en un remix de House Ese es un remix porque sigue siendo la misma estructura, letra y melodía de la canción Con un remake es cuando tú cambias letra, le cambias algunos tonos aquí Que se puede identificar lo original, pero el remake es rehacer todo No, no Por eso el remake y no, porque todos siempre dicen el remix Claro, pero no es así Este es el remake Oye, ¿teniste traje nuevo vos? Este, sí Oye, le vamos a hacer un acercamiento Que haga el pasito nuevo ¿Cuál es el pasito nuevo? Dale Graciel ¡Pero güey que te va a hacer un reapo! ¿Cuál es tuvil? Y seguimos grabando y aquí con quién nos encontramos ¿Qué pasa? Andamos por la Venci ¿Qué pasa con Fasbroca? Estamos con... Oye, Jona, hola Nancy Hola Fisita, Buena Papito Oye hermano, estamos grabando aquí para dejar todo registrado en un blog que va para Youtube Así que, ¿qué es lo que se viene para Fabroca? ¿Qué es lo que se viene Fabroca? Se viene Apaguemos la Luz Remmings, que es un temita que viene con Juliano Sosa, o sea, ese, Carlitos Junior, y luego 200, así que, mucho, se viene un disco también, ¿no? Y por ahí como premisa, algo se viene igual. Se viene algo entre nosotros dos también, chicas Tik Tok, chicas Tik Tok, con el chico Tik Tok. Eso, atento a mí, atento, atento. Y también estamos aquí con Ken, Carlitos Junior 24K. Un saludo a todos, bendiciones, gracias por el apoyo, y espero mucha música nueva. Oye, hoy día venía pañar igual al directo, ¿no? Sí, sí, pero todo va a ser rico. ¿Qué mensaje hay para la música, para la unión chilena? Tienen que hacer música, eso es más que va a llegar a la chica de la gente, así que, más unión, 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 unión. Seguimos avanzando por acá y con Ken, oye, me sentí como iluminati de repente, miren con Ken, me encontré. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, todos ready. ¿Qué pasó hoy día? Vamos a hacer el burro. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo estamos hoy día? Bien, vamos a ver. Sí, todos vamos a romper esto. Oye, la gente que es seguidora de Buena Papito siempre me pregunta, porque la otra vez cuando te conectaste con nosotros, estabais con el Pablito, pero la gente te quería ver hacer un reto a ti. Sí. Un reto pano. ¿Te comprometí o no? Sí, podría ser. Y te estamos esperando, bueno, en este mundo que nos visite allá en la casa. Ya, que el papito te haga un asado. Ya, oye. Sí, ya. Vamos a dejar amarrado aquí entre estas cámaras. Sí. Ya, pero espérate. No, pero... Oye, esto lo estoy haciendo porque sacamos este paso hoy día con el Edu. Oye, pero es un agua súper difícil. Sí, este paso lo hicimos solamente para esta canción. Así que duro. ¿Para hacerlo en casa? No. Eh, eh. Uno, dos, tres. Ah, verdad. Cinco, seis, siete. Y... Ya, y ahora cómo sería? Ahora haciendo el ritmo. Ya. Dale, dale. Ya, dale, dale. ¿Cómo sería? Sería cinco, seis. Pero así con seis. Cinco, seis. Dale, dale. Míralo. Vamos a intentar desbloquearlo. Vamos a intentar desbloquearlo. Desbloquear con el pie izquierdo. Un salte. Esa. Ya. Esa. Eso. Con la mano cambiada. Pia, 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 pia. ¡Fu, fu! ¡Aya! Es que hay... Es que sale chiquichitín. Es que lo que pasa es que para justificarme, es para justificarme, pero yo soy insulto. Entonces... Para allá infinito? Sí, así. Espera hay que me cuesta así. No, es que con este me cuesta muy suena. ¿Cómo te va a costar sin coordinación? Hácelo vos Hácelo vos Hácelo vos Hácelo vos Primero por la derecha Así el saltito para allá Así como Como la disciplina Jajajajaj Eso No pero dale agárrales Agárrales el pasito Agárrales el pasito Agárrales más fácil Piso Izquierdo 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 Ahora para el lado Izquierdo Izquierdo Jajajajaj No era tan fácil No es tan fácil Jajajaj Jajajaj Claro Por eso le di un zoom Que enfoque de aquí para arriba Ahí nomás Jajajaj Tengo que hacer el video Ustedes siempre apañándose Buena Esa es la unión del género La gente está tirando así Que el género está dividido Que están peleados Que hay que hacer música La unión Llera Bien Así que aquí estamos Seguimos Seba Phil Ustedes saben que estamos aquí Y estoy con mis amigas Lorena Lorena Camila Lorena Camila y juntas son Las chiquichiquis Eso Hoy día vamos a desbloquear pasos Así que Todos se han tirado un pasito Así que les voy a dejar la cancha a las chiquillas Para que ellas les muestren Cuál es su paso chiquichiquis Esperen Dejame un amor Perdona Esa Mueve chiquichiquis Ahí va la música Así que bailen Nomás Eso Me gusta ¡Ahhh! Ahora me toca a mí intentar Pero ¿cómo es el pasivo? Mira así Unos Tres Jajaja Cagaste du Ya Ya ¡Vamos! Ah ya, ya ya, vamos. Dale, si quiso. Ahí está. Ya. Ya, con la pierna la pierna. Ya. Dale. 1, 2, 3, 4, la vuelta. ahí está ahora es bueno dale 1,2,3,4 y la vuelta 6 1,2,3 1,2,3 enchufate mierda oye la gente puede comentar abajito en la casilla a quien le salió mejor así que muchas gracias así que nos despedimos aquí también de las chiquichiqui chau chau te quería pillar así de imprevisto oye cuántos hueveos hay aquí hoy día recién llevamos una party a las 5 de la tarde el leo quería colores cachemos tu cálculo a qué hora decís tú que se va a terminar este video te voy a terminar como no hace la noche uy que quince de esa mano el reto es hacer un pesito remover la estructura de cada uno que me enseñaron los amigos bailarinos después tiene un peso así eso ahi nomás 1,2,3,4,5 el chiquichiqui ahí vamos a ver el leino entonces 1,2,3,4,6,7 Seis, ¿cuánto es? Cinco, seis, siete y... Que haga así. Pero a Lucho O'Hara y que lo diga. Me lo traen ahora. Si no, nada. Vamos para allá. Leo, ¿es tu momento de mostrarte que tú soy suerte de carrera? Sí. ¿Este es tu momento? Ya. Ahí. Ahí te voy a parar ahí. Cuando te parís, te tirás despacio. ¿Cachai? Cinco, seis. El tramposo. El padrino. Mira, ahí no va. Yo no me muevo, yo no me muevo. Y ahí se fueron, se me retiraron de mi oficina. ¿Cachai que tramposo? El padrino. A ver la foto que te saqué. Ah, igual está buena, pero sí, mira. Tenía que ser el Seba del ocho que me cago la foto. Anda y con la con esa puja. Esa está de Panosky. Está buena esa, ¿no? Como que te creí. Esa no, porque mira la cara. Esa es la huelcón de Drácula. ¿Dónde van a agar fotos? Sí. El futuro. Espérate. ¿Qué pasa con el futuro qué? Claro que el futuro. Andai con la corneta afuera. Hoy día hay que decirle a Winnie, andai con la corneta afuera. Oye, 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 andai con la corneta afuera. ¿Qué pasó, mi gente? Me faltaba uno. Me faltaba uno de todo este regreso completo. Y... Estamos aquí, tú sabes. ¿Que con que fuera? Oye, ¿es verdad que venís llegando de Miami hace poquito o no? No, de Nueva York. O sea, perdón, de Nueva York. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegaste? El 3. Tengo ya como 13 días aquí. ¿Y te vas y te vuelvas? En febrero, mejor. Tiene un tema ahora mismo. Vamos a flotar a la calle, con Harry. Ah, sí le vi que subiste el güey a Tik Tok. Y vienen par de fritos ahí, sorpresa. No se puede decir, porque tú sabes que estás viendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja! Nooo. Nooo. Culeon, se le a la cara, weon. Le va a comer la cara, weon. Andar con la corneta afuera, culiao. Oye, ¿qué es lo que? Ustedes andan con la corneta afuera. ¡Suscríbete al canal! Y bueno familia, acá les habla J20 editando el video Ese día se me descargó la cámara y como no iba el cargador Esas fueron las escenas que pude registrar Así que tampoco alcancé A darles la despedida De este vlog Si te gustó haz clic en el botón me gusta de ahí abajo No olvides suscribirte Y lo que más me importa en esta última parte Es que ustedes comenten Si les gustaría que volvieran los vlogs Permanentemente como lo hacíamos antes Así que háganmelo sentir a través de sus likes Y también de sus comentarios Nos vemos en otro capítulo chiquillos Este fue el vlog del día de hoy Buenas papillitos, chau chau